Pero ayer fue un día terrible, trágico, con tres ataques, tres atentados con bomba. Uno que se produjo, que se concretó en la puerta principal de acceso al aeropuerto de Kabul. Otro, un hotel muy cercano a la terminal aérea y otro en el centro del país. La rama afgana del grupo terrorista Estado Islámico reivindicó este jueves estos atentados que implicaron decenas de muertos. Al día de hoy, la cifra lamentablemente sigue aumentando, pero se habla ya del entorno de los 90 fallecidos. 150 heridos. Y dentro de todos los muertos hay 12 soldados norteamericanos, 15 también militares estadounidenses heridos, según fue informado por el Pentágono en el día de ayer. Atentados que, por cierto, habían sido advertidos anteriormente en estos días previos por los países occidentales que forman parte de la coalición internacional que intervino en Afganistán y que ahora se están retirando y están evacuando a sus ciudadanos, repatriando a sus ciudadanos y evacuando también a extranjeros que colaboraron con estas fuerzas militares. Y finalmente se concretó, y el gobierno de Estados Unidos, el Pentágono en particular, advierte que pueden seguir produciéndose este tipo de ataques. ¿Quiénes son el ISIS-K, como se autodenomina esta facción afgana? Bueno, es una rama del Estado Islámico que tiene, según se ha dicho por parte de distintos analistas internacionales, células durmientes allí en Afganistán, cuenta con entre 500 y 1.500 combatientes y pese a haber sufrido duros golpes en su cúpula y en filas en la frontera con Pakistán, que comparte Afganistán, bueno, sigue el proceso de expansión. Ha rivalizado con los talibanes, en realidad no es una facción que está afín al régimen talibán y ha rivalizado principalmente porque estaban en contra de los acuerdos de paz firmados en el año 2020 en Catar, entre el gobierno de Estados Unidos, el movimiento talibán, con la mediación también internacional. Y ahora, bueno, se dan estos ataques que van contra el régimen, pero principalmente, obviamente, contra los ciudadanos extranjeros que se mantienen en el país. Una facción que se ha dicho también puede haberse visto favorecida con la liberación de presos de las cárceles por parte del régimen talibán, que se dio una vez que retomó el poder el pasado 15 de agosto. Ayer, tras estos ataques, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, brindó una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, en la que, obviamente, lamentó profundamente la muerte de militares estadounidenses, se lo vio muy emocionado, muy conmovido por esta situación, ratificó el retiro de las tropas de Estados Unidos para el 31 de agosto, y dijo que van a cazar, van a perseguir a los responsables de estos ataques y hacerlos pagar por el daño que han provocado. Para los que han llevado este ataque, y a los que han llevado este ataque, como a los que desean que América hagan mal, saben esto, no nos perdonaremos. No nos olvidaremos. No nos olvidaremos. No nos guiarámos y nos pagaremos. Nosotros tenemos un sentido, como muchos de ustedes hacen, de lo que las familias de estos bravores están sienten hoy. Ayer, presidente, Joe Biden hacía referencia ya directamente a uno de sus hijos, que participó de las tropas estadounidenses en Irak, en la intervención en Irak, que luego murió de cáncer cerebral en los últimos años. Y, bueno, hacía esa amenaza directa, esa advertencia directa a los grupos del Estado Islámico. Este ISIS-K, que se llama así porque se llama Estado Islámico Corazán, que tiene que ver ese nombre con la zona de Asia Central y con el límite con Pakistán. Los talibanes condenaron estos atentados y afirmaron que se produjeron en una zona bajo control militar de Estados Unidos. Recordemos, el aeropuerto de Kabul está bajo control todavía militar de Estados Unidos. El Emirato Islámico condena con fuerza estas explosiones contra civiles en el aeropuerto de Kabul, afirma un comunicado de los talibanes, divulgado por un portavoz en Twitter. En tanto, la OTAN también insistió en la necesidad de continuar con las evacuaciones en la capital afgana. Y la ONU convocó, el secretario general, Antonio Guterres, convocó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para las próximas horas. Pero seguimos en tema afganistánico. Sí, seguimos en tema porque Mailiton y Noemí Skur son dos uruguayas que trabajan en la organización humanitaria y Cristiana Yelternau International en Afganistán. Cuando los talibanes tomaron el poder, ambas tenían pasajes comprados para irse del país, pero no pudieron hacerlo y debieron ser evacuadas hacia Alemania pocos días después. Seguramente muchos de ustedes las vieron en las noticias de los últimos días. En una conferencia de prensa que ofrecieron, contaron cómo vivieron el proceso y la salida de forma abrupta del país tras el derrocamiento del gobierno. Vamos a conocer un poco más qué es lo que estaban haciendo en Afganistán y cómo han vivido estos días. Noemí, Mailit, ¿qué tal? Bienvenidas, buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. ¿Dónde las encontramos en este momento? En este momento estamos cerca de Nuremberg, en Alemania. Bien, ¿y cómo han pasado estos últimos días desde que dejaron Afganistán? Bueno, hemos estado descansando bastante, todavía seguimos cansadas porque situaciones así dan para bastante estrés, pero estamos bien y lo que estamos haciendo por ahora es poder estar en contacto con algunas personas y algunos locales que todavía nuestra organización tiene adentro del país. Bien, capaz que ahora profundizamos en eso, pero me gustaría que nos empiecen contando cómo surge su vínculo con Afganistán. Tengo entendida con una de ustedes dos, creo que Mailit está allí desde 2008, Noemí, más recientemente, hace algunos meses, pero bueno, ¿cómo es que llegan a Afganistán y qué era lo que estaban haciendo allí concretamente? En el año 2007-2008 yo tengo conocimiento de esta organización, me vinculo con ellos, siempre estuve haciendo tareas sociales o humanitarias en Uruguay y conozco a través de esta organización la situación particular de Afganistán, me interesó y bueno, pude llegar a trabajar con ellos desde ese año, desde el año 2008. ¿Y a qué se dedica concretamente esta organización, Shelter Now International? ¿Y cuál es la tarea que realiza en Afganistán particularmente? La tarea que realiza es proyectos de muchas índoles, tenemos más de 40 proyectos, proyectos de emergencia, proyectos en campos de refugiados, ya sea para afganos, afuera de Afganistán o de desplazados internos, tenemos escuelas, tenemos proyectos de mujeres, trabajamos mucho con los derechos de las mujeres y de las niñas, tenemos proyectos de agua, tenemos proyectos de salud, hay orfanatos, hay vocacional training para vocacional training, donde podemos enseñar algo para, sí, exactamente, oficios, tenemos también proyectos donde trabajan mujeres para darles voz y para darle también un lugar donde estar y un lugar donde se puedan sentir dignas de su condición, tenemos agricultura, tenemos también acuerdos con la Universidad de Gerard, la Universidad Odontológica, donde estamos ayudando en la formación de dentistas, porque pusimos una clínica de prácticas, tenemos también ligado a esta clínica de prácticas, todo un sistema de recorrer escuelas y donde los niños son controlados y vienen a ser atendidos a nuestras clínicas odontológicas, son muchos los proyectos que tenemos. ¿Pero trabajaban solo en Afganistán o en otros países también? En este momento esta organización ha trabajado en Pakistán y en este momento también está trabajando en el Kurdistán especialmente con los yacidíes y con la gente que estuvo bajo Daesh o el Estado Islámico. Ustedes ya tenían comprados los pasajes para volver, ¿ya se veía venir esta situación de alguna manera? ¿Cómo fue que ustedes decidieron irse? Desde el mes ya de julio empezó toda la ocupación de ciudades en las cuales estaba trabajando, en el norte, en el oeste, ¿no? En el este. Entonces, viendo toda esa situación, más o menos teníamos planes pensando que iba a ir todo esto un poquito más lento. Teníamos pasaje para el 19 de agosto. ¿Se iban a ir para Turquía en principio? Sí, Turquía. Y después nos cancelaron ese vuelo, nos dieron la otra opción del 30, lo pusimos para el 30 y ahí fue que ya estaba cerrado el aeropuerto y tuvimos que recurrir a llamar al embajador para ver qué posibilidades había de salir por otro metro. Ustedes allí hablan con el embajador uruguayo en Irán y él hace las gestiones para que ustedes puedan irse rápidamente en uno de esos vuelos humanitarios, ¿no? De evacuación de Kabul. Sí, exacto. ¿Y cuál es el plan para ustedes ahora? O sea, que la idea es retornar a Uruguay, la idea es quedarse allí en Alemania por un tiempo, ir a otro país. ¿Qué es lo que planean hacer? En este momento nosotros estamos acá porque tenemos que ver qué es lo que pasa en Afganistán, con qué nuevo gobierno va a establecerse, cuáles van a ser las reglas, si permiten a ONG trabajar o no. Shelternau ha estado trabajando bajo gobierno talibán ya en el año 2000, 2001, 1999. Entonces, ahora en el norte, por ejemplo, tenemos algunos proyectos chicos abiertos todavía que se pueden, como un orfanato y algunos otros proyectos de agua, donde se ha conseguido permiso para trabajar. Pero en este momento, Kabul, o sea, no hay un gobierno definido. Son simplemente comandantes que han tomado diferentes regiones y todavía no se ha formado. No hay un líder formado con reglas claras para saber, primero, si los extranjeros podemos entrar, segundo, si van a dejar funcionar a las ONG y tercero, qué seguridad vamos a tener estando ahí. Nos decían al inicio que, de todas formas, ustedes, estando en Alemania, estaban manteniendo cierto contacto con Afganistán, con algunos de los proyectos que habían estado trabajando. ¿Qué es lo que están pudiendo hacer concretamente ahora? Concretamente lo que estamos pudiendo hacer es coordinando fondos, porque, por ejemplo, el orfanato donde estábamos ayudando, con leña, con pan y con algunas cosas más, de la noche a la mañana, esa zona fue tomada por los talibanes y los talibanes han dicho que no hay dinero para darle de comer a 280 niños en ese lugar. Entonces, de alguna manera que estamos coordinando para poder suplir comida, para poder suplir comida a trabajadores, a gente local, a villas que, a los desplazados que se han desplazado, porque han tenido que dejar sus casas porque han sido ocupadas por los talibanes. Entonces, hay muchos proyectos de emergencia. Es muy complicado en este momento porque los bancos están cerrados, no se sabe cómo se va a manejar, pero, por lo menos, con lo que quedó y lo que pudimos hacer, estamos coordinando con ellos ayuda. O sea, en esos casos concretos, en esa zona, ¿sí les están dejando el envío de fondos? ¿Y también hay gente local trabajando y haciendo esa intermediación? Sí, pero no nos están dejando envíos de fondos. Lo que en este momento es, al fondo que logramos sacar de bancos y dejar allá, es lo que estamos tratando de usar lo más sabiamente posible para poder aliviar ciertas situaciones. Me llama la atención esto que decían recién, no lo sabía, la verdad, que habían trabajado en el pasado, en el régimen anterior de los talibanes, entre el 96 y el 2001, que fue un régimen del cual se hablaba mucho en estos últimos días, muy riguroso de la ley islámica, de la sharía, muy opresor de la mujer, sobre todo, y con las libertades completamente cortadas. ¿Ustedes tienen expectativa de que se pueda seguir adelante con el trabajo de la organización ahora con este nuevo régimen? Y en ese sentido también les pregunto, ¿les preocupa específicamente el tema de las libertades, de la mujer, de las libertades en general, de la situación de las niñas, de los niños? ¿Qué es lo que ustedes pudieron observar antes de escapar de Afganistán? No solo eso, acabo de hacer una hora de tener una conversación, vi a chat con una profesora de la universidad, y ya le ordenaron quedarse en la casa, le dijeron que no va a poder dar clases, y ya le ordenaron a las chicas que estaban yendo a la universidad de que no pueden seguir yendo a la universidad. Eso hace una hora que tengo el chat en mi teléfono acerca de eso. Así que hay lugares como en el norte donde han abierto las escuelas para niños y niñas, pero en el sur ya las ha cerrado y donde el gobierno, que la mayoría del gobierno que tome sea radical, todo esto se corta. Y ya está cortado, o sea, ya me acaba de decir la profesora de que a ella le ordenaron quedarse en la casa y no volver a la universidad. ¿Y supone un peligro para la población local, para afganas o afganos, trabajar con ustedes, trabajar para una organización internacional? Puede que sí, puede que no. Puede ser que sí, que supongo un peligro en la mayoría de los casos, porque ellos nos consideran a todos americanos o a todos que venimos de Occidente que traemos cosas malas. Entonces, puede ser, es un peligro por un lado. Por otro lado, si la gente mantiene un bajo perfil, puede ser que pase, pero en general, en general es peligroso. Quería consultarles acerca del caso de las mujeres concretamente, por esto que nos están diciendo que ya, bueno, no pueden ir a estudiar, no pueden salir de sus casas, ¿qué es lo más peligroso que ellas pueden tener que enfrentar en estos momentos, más allá de la pérdida de libertades, por supuesto? De la pérdida de libertades, lo más peligroso es que, como son soldados talibanes o la fuerza talibán, llega, simplemente entra a una casa, agarra a una mujer, la toma por esposa como el Estado Islámico, sufren violaciones, sufren pérdida de derechos, pero más de todo eso, sufren el que puedan ser, sí, o sea, violadas, llevadas, cautivas y, en definitiva, muertas. Meili, tú que hace más años que estabas allá, y bueno, también obviamente, Noemí, en la experiencia que han tenido, el otro día hablábamos con un analista en estos temas que nos decía que el gran error de Occidente y de la intervención que se ha dado en Afganistán precisamente es tratar de imponer las normas occidentales o de ver con las creencias occidentales la realidad de un país como Afganistán, que además viene de décadas de guerras, de intervenciones, de guerra civil, de la Unión Soviética, de la coalición internacional. Ustedes, en lo que han vivido en todo este tiempo allá, ¿es un error tratar de entender con una cabeza occidental o de imponer normas occidentales a una cultura como la islámica o como la de Oriente Medio, la de Asia Central? Siempre. Siempre imponer otra cultura es difícil. Entender ahora, al haber vivido ahí, uno llega a entender la gente, llega a entender. Ahora, con una mente occidental y decir, bueno, van a salir las mujeres a la calle, van a pelear por sus derechos, eso es imposible. Eso es nuestra mentalidad, pero de ahí no puede ser. Saldrán, pero no vuelven a la casa. ¿Ustedes temieron por su vida en algún momento, en estos últimos días, después del ascenso de los tarifanes al poder? Yo, no. No. O sea, nosotros cuidamos nuestro perfil, cuidamos lo que estábamos haciendo, ya sabemos manejarnos con ciertas reglas de seguridad, y no fue lindo ir, por ejemplo, de la casa al aeropuerto, no vamos a decir que, inclusive porque estábamos dejando el país, en mi caso un país que yo considero mi segunda casa, y todo lo demás, pero no, o sea, no tuvimos ningún hecho de violencia grave ni nada. Y en el aeropuerto, porque hemos visto escenas muy dramáticas de, bueno, incluso gente que se colgó de los fuselajes de los aviones y luego falleció al inevitablemente caer desde la altura, y también hemos leído casos de aviones que se han ido, países que han mandado aviones, no recuerdo si era Polonia o Rumania, mandó un avión y se fue vacío con un solo pasajero porque nadie logró llegar a abordarlo. ¿Ustedes vieron esas escenas? ¿O el pasaje por el aeropuerto fue normal? No. Primero que entrás por otra puerta, entrábamos por puertas militares. Y segundo que llegar fue bastante, no fue bastante complicado en el día nuestro, pero las dos últimas cuadras estaban muy llenas de autos, de vehículos. Cuando llegamos enseguida los militares nos hicieron entrar, pero la puerta estaba llena, estaba complicada y para que no se, por ejemplo, para que no se amontonaran, tiraban tiros de salva al aire, pero no fue lo que hemos visto después. Inclusive tengo de buena fuente saber que hubo gente que entró al aeropuerto, gente local que tenía los documentos en regla para salir en esos aviones, que tenía los documentos en regla para seguir adelante. Y así como entraron, los entraron en un autobús, en un ómnibus, los talibanes ya están adentro con los soldados, no en el día que nosotros estuvimos, no, eran solo soldados extranjeros, pero ahora ya hay parte de talibanes adentro y así cuando ven que entran afganos, aunque tengan los documentos, los sacan por otra puerta. O sea, no permiten que se vaya ningún afgano. No, no, no quieren. Bien. Mayli, Noemí, muchísimas gracias por estos minutos, esta explicación, y bueno, mucha suerte y ojalá puedan seguir coordinando la ayuda que obviamente es tan necesaria allí en Afganistán. Mucha suerte, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chau, estamos en contacto. Chau. Gracias. Bueno, qué historia, ¿eh? Qué fuerte. Qué fuerte, ¿no? La verdad. Estar envueltas en esa situación y bueno... Y qué compromiso. Qué compromiso. Y lo que decía Mayli, ¿no? Para ella es su segundo país, estuvo más de una década, ¿no? Y lo que pasa es que las personas que trabajan con un compromiso tan fuerte con los demás en lugares tan complicados, también evidentemente se debe generar un lazo muy fuerte, pero las cosas que ellas cuentan de la situación allí, puntualmente el tema de las mujeres y todo lo que tienen que atravesar, la verdad que es peluznante. Sí, pese a que los talibanes están haciendo un esfuerzo comunicacional en los últimos días por convencer de que va a ser distinto el régimen actual del que hubo anteriormente y en particular sobre el tema de la mujer, ya como nos decía Mayli, se están notando estas represiones, estas medidas que obviamente lo que hacen es cuartar las libertades e imponer sus normas oprimiendo justamente las libertades, principalmente de las mujeres. Vamos a actualizar ahora...